Veracruz y Francia consolidarán sus vínculos económicos, políticos, culturales y turísticos para atraer más inversiones y seguir generando empleos, desarrollo y bienestar para los veracruzanos. El gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, recibió en sala de banderas a la delegación diplomática francesa encabezada por la embajadora Elisabeth Petong de Lech, con quien trató diversos temas. Estamos con la excelentísima señora embajadora de temas relevantes que tienen que ver con las inversiones, que tienen que ver con el desarrollo económico, que tienen que ver con el interés de capital francés de establecerse en Veracruz, dado nuestro crecimiento económico y nuestro potencial. Elisabeth Petong de Lech dijo que México y Francia viven una nueva etapa de colaboración. Temas de cooperación, los presentes y los de mañana, lo que podríamos armar en el futuro, en el marco del nuevo impulso dado a nuestras relaciones que acordaron nuestros dos presidentes cuando se encontraron en octubre pasado en París. Y yo quisiera mencionar, por lo que se refiere a la política francesa, que tenemos uno, la firme voluntad de ir adelante, de desarrollar nuestras relaciones con México en todos los ámbitos. Duarte de Ochoa anunció la celebración del 150 aniversario de la batalla en Camarón de Tejeda, que honrará a ambos países y la conmemoración de una moneda conmemorativa de esta fecha histórica. Veracruz y Francia mantienen una estrecha colaboración en temas como seguridad pública, con intercambio de experiencias y conocimiento, que fortalece las políticas implementadas por el gobierno de Veracruz. Violeta Chávez Morales para Noticieros Nuestra Visión